Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este domingo tan especial, este domingo 11 de abril, para agradecerles a ustedes este tiempo que han estado conmigo. Este tiempo en el que ustedes se han dado cuenta de lo que Dios ha puesto en mi corazón y en mi vida para con ustedes. Yo quiero primeramente comenzar esta participación especial de Juan Felipe Ortiz con el siguiente verso de la Biblia de Filipenses 4. Dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada, estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios, ahí en 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 y 18, dice, Estad siempre vosotros, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hoy comienzo con esta parte de la palabra de Dios precisamente porque le quiero dar gracias a Dios por 52 años de mi vida, por un año más de mi vida, por un año en el que Él ha hecho un propósito en mi corazón, lo ha puesto ahí y me ha hecho caminar en sus caminos. No ha sido fácil, es un camino difícil, es un camino que nos exige mucho, que nos compromete, pero que nos deja muy satisfechos al servir a Dios. Hace 18 años fui llamado por el Señor, el Señor entró en mi corazón, yo le doy gracias desde ese día que entró, porque desde ese día puso propósito en mi vida. Me dio la paz, el amor, el gozo que hoy tengo y me ha puesto un corazón dispuesto a servirle, a amarle en todo tiempo. Yo le doy gracias a Dios porque me preparó durante 34 años para poder recibirlo en ese momento y que ahora a partir de esos 18 años que tengo en el Señor, el Señor me ha cuidado, me ha prosperado, me ha acompañado, me ha bendecido. Han sido tiempos, a veces he caminado, a veces he caminado, a veces he caminado en las nubes, por decirlo así, y otros tiempos he caminado tal vez en tinieblas. Pero el Señor ha estado ahí para rescatarme, para darme esa salvación, para llenarme con un espíritu agradecido de sus bendiciones que han sido enormes. Hoy tengo una vida, ha transcurrido un año, ¿verdad? Ha transcurrido un año, que no ha sido un año tan fácil, que ha tenido muchos retos, muchos desafíos, pero que el Señor me ha mantenido firme y establecido en su palabra. Lo que hoy vengo haciendo es para la honra y gloria de Dios, no para mi honra, no para mi bendición, sino para la bendición, para bendecir el nombre de Dios, que Él sea glorificado en el cielo y en la tierra y en todo lugar donde uno vaya y predique el Evangelio. Le doy gracias a Dios por este ministerio tan hermoso que ha puesto en mi vida. Le doy gracias a Dios porque Él ha hecho cosas maravillosas y hermosas en mi corazón. Él ha hecho cosas hermosas en mi vida. Le doy gracias a Dios por mi familia. Le doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos en sangre, por la vida de mi madre, por lo que un día también mi padre hizo por mí y puso en mi corazón. También le doy gracias por mis hijos, por mis hijos hermosos y maravillosos. Hemos pasado muchos tiempos, unos de mucho gozo, otros tiempos de desafíos y de crisis, pero hoy estamos levantados, estamos de pie y le doy gracias a Dios de todo lo que ha puesto en mi vida a partir de que lo recibí en mi corazón. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por todas aquellas cosas que ha hecho en mí. Hoy también quiero agradecerle a Dios por todas las personas que han pasado en mi vida, que han estado ese tiempo. Amigos, amigas, compañeros, hermanos en la fe que están ahí y que están presentes en mi vida. Y quiero a ellos también agradecerles su tiempo y su atención. Quiero agradecerles el tiempo que han estado ahí orando por mí a los hermanos en la fe. Quiero agradecerle a mis amigos que han estado ahí constantes en mi vida deseándome lo mejor. Quiero también darle gracias a Dios por mi madre maravillosa. Le doy gracias a Dios por la madre que me puso, porque me puso una madre hermosa que me dio una educación y una formación sin lugar a dudas en principios y en valores. Que me ha ayudado a mantenerme en este camino que Cristo ha puesto en mi vida. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos, desde mi hermana mayor hasta mi hermana antes que yo. Porque ellos cinco han sido piezas fundamentales para que yo pueda crecer y desarrollarme y pueda verdaderamente ser agradecido. Le doy gracias a Dios porque somos diferentes, le doy gracias a Dios porque cada uno somos diferentes, pero sin embargo nos amamos. Los amo hermanos míos, los hermanos los amo con todo mi corazón. Amo a mis sobrinos hermosos y maravillosos que tengo. Desde la primera sobrina, Berito, con todo mi amor, le digo, le expreso mi amor y está en mis oraciones cada día para que el Señor traiga paz a su corazón, traiga paz a su vida y le traiga el gozo que necesita. Para que pueda vivir conforme a lo que Dios quiere para ella. Desde ella, que fue la primera sobrina que tuvo, la primera nieta de mi madre, la primera hija de mi hermosa hermana Verónica. Hasta el último de todos ellos, hasta el último de todos mis sobrinos, les doy gracias a Dios porque ahí están. Porque he recibido cariño, he recibido su amor, he recibido sus palabras, he recibido sus bendiciones. Y yo quiero también decirles que cada día bendigo sus vidas para que Dios, para que tengan un encuentro con Dios y que un día puedan ustedes hacer el propósito de Dios en sus vidas y que Dios los siga bendiciendo y acompañando en ese caminar. En esta vida que no es fácil, en esta vida que es todo un reto, pero que es una vida que también con Dios es mucho más fácil vivirla. En la palabra de Dios dice que en este mundo habrá aflicción, pero también dice Jesucristo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Confíen en Dios, confíen en Jesús en sus vidas para que ustedes puedan seguir caminando y puedan prosperar en todo y puedan conocer las grandes promesas que Dios tiene para ustedes. Ustedes son mi familia primera, son mi familia en la que nací y en la que he estado durante más de 52 años. Pero aquí estoy, aquí estoy para tener una mano, para dar una palabra de aliento, para motivarlos y para amarlos como Jesucristo me ha mandado, amar a mi prójimo como a mí mismo. Quiero agradecer la vida de mis hijos. Cada uno de ellos es importante. Tamara, Pablo, les quiero decir que los amo con todo el corazón y con toda mi vida. Que mi propósito en mi vida es que ustedes puedan conocer a Dios y caminar junto con Él y que pueda el Señor llevarlos a una vida de gozo y paz en medio de toda esta crisis mundial que tenemos, en medio de todos estos problemas, en medio de toda esta maldad, que Dios pueda apartarlos y que pueda llevarlos en sus brazos y caminar en sus vidas. Ustedes son ese amor que no se puede explicar. Cada uno, cuando cada uno de ustedes nació, se inflamó mi corazón. Ese amor que pone Dios en nuestros corazones como padres es un amor que no puedes volver a sentir y que no se compara ni siquiera con el amor a tu cónyuge, a una persona, a una pareja, a la persona que está a tu lado. No se compara. Es un amor mucho más grande, mucho más lleno, mucho más pleno. Y ahí es donde Dios nos manifiesta cómo nos ama a Él. Cuando nosotros podemos tener esa experiencia de tener a nuestros hijos en nuestros brazos y sentir esa plenitud y ese gozo y ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Todo lo que he hecho, todo lo que pienso, todo lo que digo, es para que ustedes estén bien. Mi consejo, mi ayuda, el hablarles de la palabra de Dios, el hablarles de lo que Dios quiere para sus vidas, no es para molestarlos, hijo. Es porque aprender a caminar con Él es la mayor bendición que yo he tenido. Tal vez porque aprendí muy tarde a caminar con Él y hoy quiero que ustedes aprendan más temprano a caminar con Él para que ustedes puedan tener una vida de propósito y de bendición. Yo los amo con todo mi corazón. Y como dice la palabra de Dios, pues soy capaz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que un amigo es capaz de dar su vida por al que ama. Yo estoy dispuesto a dar la vida por ustedes, pero quiero que ustedes vean y agradezcan las bendiciones que han recibido de mi parte y las cuestiones que han recibido. Yo sé que no soy un padre, yo sé que no soy un padre perfecto, nadie lo es. Pero soy un padre que ama y que ha estado dispuesto a cambiar y que ha estado dispuesto a corregir su camino. ¿Para qué? Para darle lo mejor que tengo en mi vida, que es la presencia de Dios en mi corazón. Quiero también agradecer a mi ayuda idónea que se encuentra a mi lado, a Kevin. Ella se encuentra a mi lado, Dios la puso en mi corazón en un tiempo muy difícil, en un tiempo en el que yo me encontraba solo, que yo me encontraba viviendo situaciones muy complicadas y Dios la trajo a mi vida para darme una compañera que me acompañara en esta vida de ministerio, de testimonio y de amor. Tenemos dos años de habernos casado, de estar en matrimonio, pero tenemos cinco años de conocernos. Y verdaderamente Dios la puso en un momento en el que yo necesitaba a alguien que me apoyara, a alguien que me amara, a alguien que sostuviera mi mano y me levantara. Dice la palabra de Dios que dos es mejor que uno, porque uno de ellos, cuando uno cae, el otro lo levanta. Y eso ha sido para mí, Marce, en estos cinco años. La persona que me ha levantado, que me ha ayudado y que me ha sustentado, porque Dios la mandó a mi vida por un propósito. Hoy sé que ese propósito es que nos amemos, que guiemos a nuestras familias, a su presencia, a su corazón y a un encuentro con él. Es fácil, no ha sido fácil, pero este caminar ha sido verdaderamente maravilloso, porque Dios nos bendice. He vivido durante todo este tiempo Romanos 8.28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estoy convencido. Y estoy convencido que he sido más que vencedor en muchas situaciones y circunstancias, porque Cristo me ha peleado esas batallas y me ha sostenido y me ha levantado. Él ha sido el que levante mis brazos. Él ha sido el que me ha llevado a esta vida de victoria que tengo hoy. Le doy gracias por todas las bendiciones y cuidados que ha tenido con mi familia, con mis amigos, con mi familia en la fe, con mi madre, con mis hermanos, porque sé que Él está atrás de todo ese propósito. Espero que un día puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Quiero agradecer, pues, a mis amigos, a mis conocidos, a mis hermanos en la fe, el tiempo que se han tomado para bendecir mi vida, para felicitarme de un año más. Para mí ha sido muy especial. Mis tíos, mis primos, todas aquellas personas que se tomaron el tiempo para bendecir mi vida y para felicitarme y desearme lo mejor. Le doy las gracias a Dios y estoy orando por ustedes para que ustedes verdaderamente estén bien y Dios me los cuida y me los proteja. No tengo más que decir más que gracias. Me siento gozoso, me siento regocijados, como dice aquí la palabra, regocijados siempre, porque me siento muy bendecido por todo lo que ha hecho Dios en mi vida y por todo lo que ha puesto, por lo bueno y por lo malo, pero también por haberme acercado a su presencia para hacer de bendición a otros. Hoy mi compromiso está firme. Voy a seguir llevando la palabra y el evangelio hasta que el Señor me lo permita a aquellas personas que lo necesitan para que entreguen su vida a Cristo y conozcan a ese Dios todopoderoso, a ese Dios real, a ese Dios hermoso y a ese Dios único y verdadero para que crean en Él y tengan vida eterna. A eso me ha mandado el Señor. A eso me ha mandado y hoy me siento muy contento de estar realizando esa obra más comprometido que nunca, más firme que nunca, porque Él sé que me sostendrá. Gracias Señor por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por esa salvación. Gracias por todo lo que has puesto en mi corazón durante tanto tiempo. Gracias por este ministerio. Gracias por haberme elegido tu hijo. Gracias por haberme hecho hijo y haber puesto en mi corazón el querer como el hacer. Gracias. Bendiciones a todos y que Dios les bendiga, los acompañe. Gracias y paz en nuestro Señor Jesucristo. Su hermano y amigo, Juan Felipe Ortiz, les bendice y les da las gracias de todo corazón. Que Dios los siga acompañando y bendiciendo. En el nombre de Jesús, así sea.